¿Quién comienza? Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Una vez un niño que tenía talento No lo mató el tiempo, lo mató el aburrimiento El niño quería forzarse por su talento No te cuento una historia a mano, solo es mi línea de tiempo Yo puedo pensar como yo, te falta demasiado Yo cuento una historia al que darías derrotado Porque yo soy una historia que mal se ha contado Y adivina qué, tú eres el perro que no he escuchado Hasta las historias comparadas terminan por accidentes Entonces no me mires a mí, no mires tú de frente Porque a veces la historia que me cuentas es corriente Y todos los ingenios no duran para siempre Esa es historia del Perú pa' que quede en tu mente Pa' que no solo lo piense, para ver lo que otros sienten Y pa' que sepa que pa' mí es diferente Pa' que no haya personas, siempre habrá otro latente Yo soy latente porque soy el narrador Sin creerme en nada, sé que soy yo el mejor Tú quieres estar en mi posición Porque hay mucha diferencia entre ser un historieta y ser un historiador Loco, te doy un paso, te doy una historieta A ver hermano, intenta dibujar eso con una marioneta Dudo que puedas porque te llevan la jeta Y tú no estás en una guerra, pero yo soy el final de jeta Yo no quiero ninguna historieta sano Porque yo sé que las historietas que tengo me las gano Porque yo las vivo, nunca te doy la mano Aparte las nubes no están hechas para humanos Por las nubes de historieta Aléjate de letras, deja las piñetas Deja las tonterías que ni siquiera respetan Solo me haces un club, aunque sea una escopeta Pero es historia, eso no se expande Yo soy un historiador y me proclamo grande Loco, lo mío que no me difamen Mi historia está para history, pero vuelo a chane Como explicarte todo lo que yo tengo por decir Esta es la historia de uno que empezó a ser free Me comenzó a gustar, esto comenzó a vivir Pero el tiempo lo dijo que solo le iba a aburrir Yo también sé que los kids son buenos, aunque te pongan X Porque ningún Disney dura como Luis Olletti Yo siempre he sido frío, te cuento la historia Y también sobre los míos Que puedes perder, como puedes ganar Que puedes comer, como no puedes llevar Como solamente tus bolsillos se pueden llenar Y también irte a casa y no querés regresar ¡Epa! Buen réplica, jurado en 3, 2, 1 Eso es la réplica 4, 3, serían libres 4, 3, 2, 1 Este es mi free Nunca vas a poder igualarte a mí Deja de contar la historia, mano Deja de contar, empieza a vivir Y tú y la gente me va a dejar mentir Porque tú tienes demasiados pasos Pero te falta lupa para poderlo seguir Pero tú no entiendes la práctica Yo tengo semántica Mi letra es mucho más gótica Loco te invito a mi retórica Que saques tu letra histórica Más no estás para letra cómica Yo estoy por una letra gótica Porque quiero una fraca que me trate de gótica Pero ninguna fraca va a tratar Si usted dirige ese sí no sabe ni hablar Porque todo lo que tú quieres decir Me sé que no estará dentro del lugar No, no, alzale el volumen Porque es el oponente el que se debe bajar Y si tú no alzas el volumen Lo siento, pero tendré que bajar toda su moral Yo tengo que bajar su moral, su tristeza Aprende a contar No, no sabe yo cómo remontar Bueno, te voy a dar clases como improvisar Primero ponte a pensar Luego suelta que las palabras vayan a soltar Habla sin pensar Para que lo pueda pensar sin hablar Demasiado malo todo lo que esto no hizo Porque yo voy a enseñarte Cómo tu nivel no está dentro de mi paraíso Mano, no me digas lo que alguien más lo quiso Es que no me gusta pensar Yo nunca pienso, mano, improviso Yo también improviso Así me deslizo La vida así me hizo Malo para algo y para otro liso Loco, no entiendes con el freestyle Yo tengo un compromiso Eso es lo que no me gusta es ir a misa No me organizo con los vicios ¡Bien! Fantástico, bro Tienes derecho y una réplica En mi mano, ya no tienes derecho a réplica Si hay una réplica, le golpeo Tres, dos, uno ¡Pasa, mi caer! ¡Bien! ¡Bien!